muy buenas chicos sean bienvenidos a este vídeo chicos calentadísima máxima al cual nos metimos el día de ayer vale la noche se me ha ocurrido y que bueno voy a tirar si total con mí ya no nos va a salir y el banner que están promocionando por ahí atrás probablemente todos los personajes que vengan ya los tengo etcétera no me pregunto por eso decir pero me ha calentado un chingo y expresión lo dice es todo como pueden ver aquí tenemos de stock a estará convertida en coco me ya con los colores de coco me invertido y la verdad es que chicos ha sido una calentada bastante interesante pero antes de que la vean muchísimas gracias a todos mis suscriptores que estuvieron el día de ayer al áncelo a cristóbal a senpai senpai este y también ayuda a yurí yurica y otros otros compañeros también que han estado y chico me calentado un chingo la verdad de saber y ha salido bastante peor de lo que pensábamos vale nos temíamos una cosa y nos ha salido otra pero voy a dejar que ustedes lo vean pero antes nuevamente de repetirlo chicos no se nos olvide que aquí en la parte de arriba puse nuestra meta para cinco bendiciones lunares también les doy por aquí antes de comenzar el vídeo les voy a mostrar algo que me enteraba el día de la mañana o sea que doble stones triple stone y esto a la décima potencia así como coco como hicimos nuestro callo que en a stock nivel 20 porque vean lo siguiente que nos acaba de ganar me acabo de enterar el día de hoy entre al sorteo de tieso yo lo hice por apoyar como saben me gusta pegar los creadores de contenido que me parecen buenos interesantes los apoyos los siguen twitter los siguen en todos lados y eso ha sido una persona que o personas que he seguido bastante desde hace mucho tiempo si eso te sigo desde los cangrejitos me acuerdo de ese vídeo que hiciste de cangrejitos algún día vuelvas a hacer uno como ese y no hagas tanto review porque como que siento que a veces pierde tu esencia pero bueno este vídeo no es para decir eso si no nos dimos la estanqueada de nuestra vida bueno si es que así se llama no sé yo le puse si esto porque me imagino que en fin chicos recuerden lo único que tienen que hacer para la meta de arriba es ver nuestros vídeos y este vídeo también entra dentro de eso así que chicos les dejo con el vídeo disfrútenlo echen muchas ganas y chicos se puede obtener los personajes que queremos si le echamos muchas ganas así se me olvidaba pasemos rápidamente al la información que les he mencionado bien chicos como pueden ver aquí en pantalla estamos en twitter ya y al parecer en el sorteo que hicieron de esta familia yo dije pues nos van a regalar un periférico algo pero todo lo regalado es bueno así que pienso muchísimas gracias aquí estamos en la lista chicos en la parte de abajo para los que tengan dudas de si realmente soy yo cheque en mi logo que está aquí y chequen por favor el logo que tenemos aquí en la gana en la ganación vale aquí aparecemos y estamos en el estatus de ganador aquí estamos así que no más en la familia como vimos en méxico no nos va a enviar probablemente no haga un envío por paypal que hay como 10 dólares o menos de 10 dólares en la familia lo que vale porque es lo que él ha dicho ha comentado si en su twitter así que nos dejamos de la idea de que vaya a ser pues realmente nos vaya a dar algo más por ahí ha publicado el sino más recuerdo ha publicado que obviamente aquí está no recuerdo dónde lo puso pero por ahí puso el que efectivamente a los que vimos lejos no nos pueden enviar la alfombrilla no pasa nada aún así muchísimas gracias pienso por esa alfombrilla así chicos así vamos a lo que vinieron al vídeo y vamos a darnos la calentada de la vida y espero disfruten en el vídeo ahora probado que venez da mala suerte pero no tengo a benito si lo tenía puesto está parada tengo que pararme cristobal cammer 957 dice ponte las pez chelisteza da suerte no no así lo vamos a dejar vamos a poner la canción hacemos el ritualito vale se viene vale no pasa nada la primera i la primera la primera la primera láncelor y baila vale viene la primera uy dice xd cristobal cammer 957 dice y no se ve salió una y no se ve salió una una sala sale este de favorios no se mira salió una sala salió una sala una sala y una favorita a 4 15 no pasa nada cuántas llevamos 3 vea si, 3 quizás ah, espérame, espérame, que no se ve 1 y 0 Sara entonces viene que ching lo sé lancelo no, no pasa nada 2 2 me lo dio nada 2 2 2 2 2 20 Cristobal Gamer 957 pero esto van a 30, ¿no? llevan 30 dice ves que te dije tienes que poner una canción de chinos para que tengas suerte con los chinos 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 Dicen 2 5 5 1 15 15 13 15 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 A cinco ya, falta una, falta una, falta una, falta una, falta una, falta una, dice, no pares de bailar sino no tienes suerte épico, lánceme, dice, la última, otra exil, dice, F de pati en mayúsculas, senpai, dice, se viene gente, no, ya no, no tenemos, dice, gracias pero no gracias, mi hijo, senpai, bueno, ese me pavó, no, dice, algo tenía que fallar, dice, algo tenía que fallar, dice, algo tenía que fallar, quiero, yan, ¡Lanzalud! ¡Díselo! ¡F de Patio! ¡Uy! ¡Díselo! ¡Nooo! ¡Miro yo resistido! ¡Me está haciendo sufrir! Efe de Francisco Senpai Dice Efe Cristobal Gamer 957 Dice Chale Lancelot Dice Otras Senpai Dice Gente no vendrá ya pero si se se cesara Cristobal Gamer 957 Ya sería arriesgarme Dice Ves la canción da suerte Lancelot Lancelot Ya sería arriesgarme Nos arriesgamos Que no sé chicos Mira tengo dos de más Senpai Dice Vamos Lancelot Dice Cien Cristobal Gamer 957 Dice Dale Senpai Dice Si no arriesgamos Si no arriesgan no ganas Lancelot Dice El que no arriesgan no ganas Senpai Dice Se viene gente Lancelot Dice Ojo Lancelot Lanzelot Dice Se viene Dice Si pierdes de los errores se aprende y te haces fuerte Senpai Adiós 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 Me despido de ti Pero venga Venga Véngase Dice Una Lancelot Dice No mames Lancelot Dice C3 Senpai Dice No mames Koki Dice Vamos Lancelot Dice Si adiós Adiós Koki Dice Bueno chicos Espero les haya gustado el video Senpai Lo grabamos en vivo La verdad es que no lo esperaba yo Que me salieran Todo lo que nos salió Dice Esperábamos que Koki está en una esquina llorando sola y deprimida Cristobal Camer 957 Eso se merece un meme Dice Ves la canción da suerte que te dije De C1 a C6 Lancelot Dice Le gustó tu baile la seduciste con esos pasitos La única que se nos coló por ahí fue la La gatita pero bueno No fue F No salió No nos salió ninguna Dice Le gustó tu sensualidad No nos salió ninguna Ninguna sacarosa pero bueno Los pasos prohibidos sacó el black No mames C2 Esto tengo que hacerlo Tengo que hacer el video de esto Bueno el video ya está grabado Dice Bueno así que chicos yo me despido el día de hoy Muchísimas gracias Chicos del chat Muchísimas gracias a ustedes Si hubieras parado no la hubieras conseguido Ya Adiós Adiós chicos del chat Nos vemos Cuídense Adiós Gracias por haber visto el video No se les olvide de suscribirse, comentar y compartir Nos vemos Si hay que bueno Bien chicos hemos visto el video hasta aquí Esta parte la he dejado porque se me ha pasado omitirla A ponerla al principio Pero la pongo aquí al final porque realmente el contexto de este video No es tanto porque sacáramos la C6 de Sara O consiguieramos la C2 de este como se llama De Val O Shogun Raiden como la quieran llamar Si no realmente El contexto es que desde el inicio del juego Pues no he tenido para empezar No soy de las personas que meten mucho dinero al juego De hecho mis suscriptores lo saben Que pues precisamente no le he metido dinero al juego Porque No es que no tenga el dinero Es que no lo veo necesario Y creo que cualquiera debe pensar primero en su salud mental Antes de jugar a este tipo de juegos Yo sé que son gachas Son para la idea de estos juegos Son para meterle dinero Y pues como aviso les digo Que no lo hagan No es algo que Que deban gastar Prioricen primero lo más importante Su familia Su alimento Su propia supervivencia Esto quiere decir Que el dinero realmente lo gasten En cosas que Valen la pena Yo no digo que no le metan al gacha Porque sería irónico decirles Que yo no gasto Puesto que yo compro el pase lunar Y la pase batalla Con lo cual Bueno me deja ahí varado Con Con esta icónica De si vale la pena o no meterle dinero al juego Si le quieren meter Y le sobra el dinero Háganlo Pero si no le sobra chicos No lo hagan No vale la pena tirar por ningún personaje Por mejorar su juego Hay muchas opciones Free to play Y con el tiempo Saldrán estos personajes No se aceleren en hacerlo Yo porque soy un creador contenido Y trato de sacar La mayoría cantidad de personajes En este caso Se me ha ido un poquito la olla Y me he sacado Pues básicamente Más personajes que debía Y debía haber ahorrado Para Gokomi Pero bueno No pasa nada Y si no sale Pues tampoco No es como que me vaya a morir Y no es como que ustedes se mueran De antemano El contexto era que quería a Jin A Jin no me ha salido Desde el inicio del juego Por lo cual Pues he decidido tirarle Por razones personales En lo que ustedes quieran Y espero que les haya sido así Les haya sido O si De su agrado el video Y si no Pues bueno Me lo dejen a besito en los comentarios Muchísimas gracias Por haberlo visto De todo corazón Gracias Y nos vemos en el próximo video Bye Chau